Con un resumen de su accionar para proteger lo que denominó los intereses del gobierno. Así inició su comparecencia el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Argumentación que fue abiertamente cuestionada por el asambleísta proponente del juicio político en contra de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, Raúl Tello. El abogado que le representa al Estado es el Procurador General del Estado. Si usted quería ser Procurador General del Estado, era simple. Le pedía a su amigo Rafael Correa que le nombre y seguramente le hubiese nombrado. Yo no estoy jamás defendiendo al Estado, sino al gobierno. Aunque reconoció haber realizado una llamada a un juez por el caso que involucra a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, dijo haberlo hecho en beneficio del Estado. En este tema, fue un tanto desesperado, porque ya va a terminar esa tarde el juez. El embargo de las cuentas es un documento. Entonces, perdónenme, vamos a perder tres millones por culpa de unos pícaros. Por lo que resaltó que lo volvería a hacer de estar nuevamente en el cargo. Entonces, el presidente me pide que intervenga en este tema y lo hago, porque es un tema gravísimo. Tampoco desmintió haber enviado escritos a jueces de la institución. Sin embargo, no califica sus acciones como una intromisión a la función judicial. Yo quiero saber si fueron o no fueron con la disposición del ex presidente de la República, Rafael Torrea. Porque se estaría configurando la injerencia de manera clara. Como parte de este procedimiento, el miércoles serán llamados los nueve miembros del Consejo de la Judicatura para presentar sus pruebas de descargo. Según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, tendrán un tiempo aproximado de 20 minutos para hacerlo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.